Querido Esteban Siempre es difícil empezar una carta Por eso empiezo con lo primero que inspiras Aquello en lo que haces pensar En los recuerdos que salen de lo profundo de mi alma y de mi ser Fueron tantas cosas las que vivimos juntos Hermosos mensajes que hacían de un día normal un día diferente Lleno de sonrisas y de ilusiones Noches en desvelos, innumerables risas, exóticas y eróticas canciones Hermosas letras que aún erizan mi piel y llenan vacíos de miedo Fantásticos momentos viví a tu lado De amor, de cariño, de pasión Alucinantes historias y fantasías Que alimentaban el juego y el juego y lo mantenían ascendido Fue una etapa demasiado hermosa De la que quedaron tantas experiencias y enseñanzas Miro hacia atrás Y aunque sé que es necesario cerrar etapas y ciclos Extraño lo que éramos Lo que vivíamos Y lo que a tu lado me hacía sentir Sin embargo Hoy solo me queda darte las gracias Fue una manera poco usual La forma en que la vida cruzó nuestros caminos Gracias por ser más que un buen amigo Mi confidente, mi cómplice, mi amante, mi aliciente Y por qué no, mi gran y secreto amor Del que no se puede hablar El que se guarda en el lugar más especial Y a la vez en el mar recóndito del corazón Gracias por este amor de silencio Que aunque nos encontró caminando en ciudades distintas En cielos distantes Supo darse su tiempo y hacerse su espacio Estoy intentando acostumbrarme A no tener tu presencia Tus charlas Tus bromas Tus charlas Tu humor A apuntar mis días sin saber de ti Sin tener ningún contacto contigo Me estoy acostumbrando A echarte de menos con una sonrisa Con un buen deseo hacia tu vida Con una oración Y una bendición Que espero sea efectiva Desde mi silencio Desde la distancia que nos hemos impuesto voluntariamente Desde la desconexión que nos ha impuesto el destino Hoy, una vez más Celebro en mi vida tu vida Celebro la dicha de conocerte La benevolencia de Dios por ese laxo en mi camino La magnificencia que se reveló en mi vida El tiempo que compartimos juntos Celebro la egolatría que me causó Haber hecho nacer en ti, en determinados momentos Sentimientos que dieron origen a tus letras Celebro las canciones Que habitan mi conciencia y mi inconsciencia Haciéndome recordarte Celebro tu historia en mi historia El aprendizaje y las lecciones que has dejado en mi Hace cinco años que nuestra historia empezó Y cada uno He podido ser partícipe de alguna manera en esta fecha especial Manifestarte lo importante que eres para mí Decirte lo mucho que te quiero Que te admiro Que te considero un ser único Inconfundible Inteligente Responsable Amoroso Amoroso Y que me siento feliz y afortunada De conocerte y de ser de alguna manera Parte aún de tu vida Deseo desde lo profundo de mi alma Que el creador de la vida sea condescendiente con la tuya Que estés siempre presente Siendo luz en las tinieblas Fuerza en los quebrantos Guía en tus caminos Que su mano te sostenga Y su inmenso amor te bendiga Y más que un feliz cumpleaños Deseo para ti una vida larga y plena Infinitud de risas y alegrías Éxitos y prosperidad en abundancia Que encuentres el equilibrio perfecto Y que siempre mantengas tu centro Sabes Sabes Y te recuerdo Que estás siempre presente en mi vida Y en mis pensamientos Y no podía dejar pasar desapercibida esta fecha Por eso Hago llegar a ti este sencillo detalle Espero sea de tu agrado Te llevo en mi corazón Nunca lo olvides Con inmenso amor Te quiero Nina Sabagi Te quiero Gracias por ver el video.